... ... ... ... ... Agustín Rossi aquí en Arenales, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, ¿qué se debe su visita hoy aquí a Arenal? Bueno, estoy recorriendo todos los fines de semana que puedo, distintas localidades, en principio de la provincia de Buenos Aires y también del resto del país, ¿no? Yo creo que independientemente de que estamos en la era de las redes y de las comunicaciones, el contacto directo con los vecinos es insustituible, ¿no? Y esto es lo que busco, ¿no? En cada una de estas recorridas también me llevo una mirada muchísimo más integral de lo que pasa en cada una de las regiones, recién venimos de visitar algunos comercios con los compañeros que organizaron mi visita acá, y bueno, y eso me permite claramente tener una idea mucho más clara de lo que está pasando en cada una de las regiones, ¿no? ¿Cómo ve la idea de Felipe Solal, mejor, de reorganizar el PJ a nivel general? Yo hablo de que, pero la unidad tiene que ser una unidad amplia de toda la oposición, ¿no? A mí me parece que sin ninguna duda lo que necesitamos es tratar de ver de cómo hacemos para hablarles al 70% de los argentinos que hoy son críticos de este gobierno, del presidente Macri, de su modelo económico, por sobre todas las cosas que tanto daño está haciendo, y que me parece que para ese objetivo tener una unidad lo más amplia posible es una condición necesaria. Necesaria, pero no suficiente, ¿no? Lo que hay que tener es un programa, hay que tener una... Además hay que saber para qué se quiere gobernar, para qué se quiere llegar al gobierno en el 2019 y qué se va a hacer en el caso de llegar al gobierno. Entonces yo vuelvo a decir, ratifico mi compromiso con mi convicción de generar escenarios de unidad, digo también que la unidad no puede ser una unidad vacía de contenido y que tiene que tener una serie de propuestas, ¿no? Bueno, ¿y cómo ve desde su punto de vista el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por la cantidad de tiempo y la cantidad de dinero? Bueno, yo creo que lo que pasó entre abril y mayo fue la demostración de que el plan económico del presidente Macri había fracasado, Argentina se había endeudado irresponsablemente en los dos primeros años de gestión, ese endeudamiento Caputo emitió más de 200.000 millones de pesos de dólares de deuda, deuda neta, digamos, una parte para renovar, otra parte para deuda nueva, Argentina fue el país que más endeudó en esos dos primeros años, creían que el endeudamiento iba a ser infinito y en un momento le dijeron que no le prestaban más y en ese momento decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional y el fondo tiene como único objetivo de la política económica garantizar el pago de los acreedores externos. La verdad que la política, hoy usted ha visto los titulares de los medios de comunicación, toman cuenta de lo que ayer dijo el ministro Dujovne, que no eran 200.000 millones de pesos que tenían que ajustar, eran 300.000 millones de pesos, con lo cual la recesión económica que vamos a tener el año que viene, lo que queda este año y el año que viene va a ser notable. ¿El tiempo estipulado no compromete al futuro presidente, a las nuevas autoridades? Sí, claramente que es así, lo que falta, el endeudamiento en sí mismo va a generar un fuerte compromiso con el conjunto para el futuro gobierno, va a tener un fuerte endeudamiento, pero el mayor problema que tenemos hoy en la Argentina es el mayor problema, uno de los problemas que tenemos es la fuga de capitales, acá lo que está pasando es que lo que entra del fondo monetario se te va por la canaleta de la fuga, entonces si no hay control del mercado cambiario, si no hay una regulación del ingreso y de la salida de capitales, es de las primeras medidas que hay que pensar para evitar que sigan vaciándose el país, porque fíjese lo injusto que es, la deuda con el fondo después la pagamos todo, ahora los que fugan capitales son algunos, entonces me parece que allí hay que tener una mirada muy presente. El fondo no va a traer nada bueno, Argentina es el país que más le va a deber al Fondo Monetario Internacional, hoy. La situación económica en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo la ve? Es exactamente lo mismo que pasa en todo el país, usted recorre, recorre, yo recién hablé con dos comerciantes y después hablé con un muchacho que trabajaba en un criadero de cerdo. Bueno, están todos complicados, digamos, no el comerciante porque vende menos, bueno, ustedes saben que la producción de la porcina está complicadísima por el aumento del precio del maíz, inclusive están, en algunos casos ni siquiera están cubriendo los costos de producción. Entonces hay una recesión económica que es una recesión económica importante, una inflación que la vamos a tener arriba del 30, 35%, ponderada, ¿no? Porque bueno, después en una casa de un corralón de materiales de venta de artículos sanitarios me decían que el precio del cobre le aumentó el 50%, entonces la situación es una situación difícil. En síntesis, vamos a tener recesión económica, inflación de arriba del 30, entre el 30 y el 35%, y vamos a tener una desocupación de arriba de dos dígitos al final del año, es esta mi hipótesis. Y yo creo que el año que viene va a seguir de la misma manera, y eso se va a sentir en la totalidad de la economía. Si tuviera la posibilidad a una charla mano a mano con el presidente Macri, ¿qué le aconsejaría? Que cambie el modelo, que la única forma que la Argentina crezca económicamente es con fortalecimiento del consumo y del mercado interno, y para eso lo que tiene que hacer es que se recupere el poder adquisitivo del salario, de la jubilación y de las pensiones. Es decir, tiene que meterle plata en el bolsillo de la gente. Usted me dice, pero eso es muy difícil. Mire, para recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones, lo que tiene que hacer es volver a un índice de movilidad como el que teníamos no hasta hace mucho, hace 6 meses atrás. 101 pesos fue el aumento de las jubilaciones este mes de julio, una vergüenza. Y recuperar el poder adquisitivo del salario es con paritarias libres. O sea que a partir de eso puede empezar un camino distinto. Obviamente que tiene que tomar otras medidas. Esas medidas no pueden funcionar sin regulación cambiaria y tampoco pueden los exportadores, tampoco pueden tener libertad de liquidar las exportaciones cuando quieran, porque ciertamente todo eso hace que no tenga ninguna posibilidad, ninguna herramienta para crecer económicamente. ¿Diputados, legislativas para el 2019, para lo que va a ser, por supuesto, las elecciones en todos sus niveles? Yo creo que nosotros tenemos una obligación histórica, la oposición, que es construir una propuesta que vuelva a darle expectativas al conjunto de los argentinos. Macri te va a ofrecer inmolarte en el altar de la deuda y del endeudamiento. De la deuda, el endeudamiento y el ajuste. Te va a salir a decir que este es el único camino posible. Y nosotros tenemos la obligación de decirle a los argentinos que hay otro camino, sino que hay vida más allá o más acá del Fondo Monetario Internacional y que se puede gobernar de otra manera en beneficio del conjunto de los argentinos. Así que esa es la obligación que tenemos. Si hacemos eso, si logramos recuperar la confianza de los argentinos, si logramos enamorar al pueblo argentino detrás de una nueva propuesta, bueno, seguramente vamos a tener posibilidades. A mí lo que me preocupa es que pareciese que en la Argentina las cosas son raras, porque... Vayamos un poquito más atrás. El 23 de octubre, al otro día de las elecciones, Macri parecía Tyson, digamos, nadie quería animarse a una elección. Ahora, viste, como viene en caída, cualquiera se para frente al espejo y dice yo tengo la pinta de Gardel y sale la cancha, digamos, ¿no? Entonces, en realidad no es ni una cosa ni la otra. Lo cierto es que lo que yo tengo preocupación a veces es que haya algún dirigente que crea que se va a ganar simplemente por defecto. Es decir, porque los argentinos concluyan que ellos son peores que nosotros. Y yo creo que ese es el mejor escenario para Macri, que sea una elección para ver quién es el menos malo. Pero nosotros tenemos que apostar a construir una propuesta que gane, no por defecto, sino por afecto, digamos, ¿no? Que enamore al pueblo argentino. Y para enamorar hay que comprometerse, esto lo quiero decir con claridad. Nadie puede mirar para el costado o hacer propuestas inocuas. Yo digo cuatro o cinco cosas. Primero, derogar la reforma previsional. Primera medida de un gobierno nacional y popular hay que derogar la reforma previsional de diciembre del 2015. Hay que comprometerse con todos los ciudadanos de que las tarifas no van a aumentar en los próximos cuatro años, más allá de lo que aumente tu salario. No se puede convivir con una tasa de interés del 60%. Argentina es el país del mundo que paga la tasa de interés más alta. La tasa de interés tiene que ser neutra o negativa con respecto a la inflación. Hay que defender la producción y el trabajo. Una tasa de interés de esa característica lo que genera es una enorme especulación. La especulación financiera, la timba financiera, genera indignados. El trabajo dignifica. Hay que tener una política de sustitución de importaciones. Todo lo que se pueda fabricar en la Argentina, se fabricará en la Argentina y tendrá prioridad de venta y de compra en nuestro país. Hay que seguir apostando a la educación. La Argentina es un país distinto, entre otras cosas, porque tiene la posibilidad de educación gratuita desde el jardín de infantes hasta el título de grado en la universidad. Fue una brutalidad lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando se quejó de las universidades que existían en el conurbano, diciendo que para qué van a haber universidades allí porque ahí vivían pobres y los pobres no van a la universidad. La verdad que pasa absolutamente lo contrario, está lleno de primera generación de estudiantes. Así que me parece que ese es el camino. Y acá hay que tener una política fiscal que, como dije recién, paulatinamente recupera el poder adquisitivo del salario, de la jubilación y de la pensión. La última, ¿qué opina de parte de Cambiemos estos aportos supuestamente estruchos que ha denunciado el senador Traverso en las elecciones? Bueno, me parece que la respuesta que ha dado la gobernadora Vidal me ha causado mucha gracia, nos echa la culpa a nosotros, digamos. Y la verdad es que lo que tiene que hacer es la gobernadora, como responsable política, como presidenta del partido acá en la provincia de Buenos Aires, dar respuestas. Ya han hecho una truchada generalizada. Aparecen todos los días una mayor cantidad de aportes absolutamente no justificados de personas que no son. Por un lado afiliadas al PRO y por el otro lado nunca hicieron los aportes. Hoy escuchaba, cuando venía en el auto, escuchaba a un empresario de Bahía Blanca que también le habían truchado un aporte que nunca había hecho y que ya fue a la justicia él personalmente, a la justicia final, por los delitos que se pueden constituir. Pero está claro que es una irregularidad absoluta lo que han hecho y la verdad que podrían hacerse cargo, digamos, y no tratar de echarle culpas donde no lo hay. Es mentira que la ley tiene huecos. La ley es una ley y la ley mientras exista hay que cumplirla. Digámonos, si después se puede mejorar la ley, siempre se puede mejorar. Pero la ley claramente lo que tiene que hacer es cumplirla como la cumplen todos los partidos políticos. ¿Se supone que salieron los fondos para la campaña? Bueno, eso es lo que tienen que explicar, digamos, porque ahí hay un ex intendente de Vicente López, candidato a intendente de Ituzaingo, que salía y decía que la plata la daban en una cosa que se llama la municipalidad paralela de Vicente López, que el responsable de todo eso era Jorge Macri, y que ahí se manejaba una gran parte de dinero en negro. Bueno, entonces esa es la respuesta, las explicaciones que tienen que dar. Pero claramente hay lavados sin ninguna duda. ¿Estamos frente a un Agustín Rossi que se sentaría a competir por la decisión presidencial? Yo ya anuncié que quiero ser candidato a presidente, que tengo ganas de ser candidato a presidente. Lo he dicho en innumerables oportunidades. Si fuese por mí, ya estaría pintando las paredes, digamos, por las ganas que tengo. Pero me parece que sobre todo la situación económica amerita prudencia. Yo no creo que esté estabilizado el escenario, por más que estas últimas semanas han estabilizado el tipo de cambio a costa de una tasa de interés altísima. Vuelvo a decir, la Argentina es el país que tiene tasa de interés más alta del mundo. Pero sí tengo toda la intención y todas las ganas, y seguramente en no mucho más tiempo, a pesar de esta situación de incertidumbre económica que me lleva a la prudencia, lo anunciaré formalmente. ¿Tiene el apoyo por ahí del partido? Mire, los candidatos se tienen que buscar los apoyos solos. Yo ya tengo varias campañas en el lomo, y sé que las candidaturas las construyen fundamentalmente los candidatos. Obviamente que también estas recorridas a mí me sirven para saber si esto que es una idea mía o una intencionalidad mía y de un grupo de compañeros, tiene anclaje y es compartida por otros dirigentes, por otros militantes y por el conjunto de los vecinos. Bueno, pero las candidaturas... Usted es muy joven, ¿no? ¿No se acuerda? O sea, ¿conoce a Buenavena? No. Bueno, Buenavena era un boxeador mítico de la década del 60, 70. Llegó a pelear con... Ringo Buenavena. Ringo Buenavena. Llegó a pelear con Casus Clay, digamos, ¿no? Y él tenía una frase que... La del banquito. La del banquito, efectivamente. Que decía que era tan difícil lo del coso que en el momento que empieza el round hasta el banquito te sacan, digamos, de la esquina, no te podés llegar a sentar. Bueno, para la política y las candidaturas es así, tenés que rebuscártela solo y tenés que construir una candidatura. Obviamente que cuanto más apoyos vayas considerando siempre se te facilita, pero en gran parte las candidaturas las construyen los propios candidatos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.